Saludos amigos, aquí con un nuevo video. Les voy a comentar algo, hace poco me trajeron una pantalla de esta marca, yo la vi muy genérica de antiro, son marcas de pantalla de lo más económico, son pantallas baratos, están de $2,000 a $2,500 pesos, pero se me hace que sí, sí, traen un conflicto porque este cliente, otra vez había reparado una de luces, las luces vienen muy genéricas, esta pantalla trae el detalle de que trae la imagen al revés, dice el cliente que, bueno acá en Montreux ha llovido seguido, es un poquito una tormenta eléctrica, dicen que se apagó la luz, volvió y la tele quedó en lo que es la máquina invertida, eso sí se me hace medio extraño, aquí lo que pasa es que el cliente no tiene el control original, el sensor lo aceptaba un control Samsung, pero sí chequeé el control y no entra para no dar el servicio, entonces yo tengo, yo conseguí un control universal, como ven, marca Isel, es el control, pero yo ya chequeé lo que son las marcas, las marcas de la pantalla, de las pantallas que acepta, o sea todo tipo de marca, de hecho trae este, el de la marca que viene siendo, que viene siendo Kobia, como ven este, ahí donde tengo el dedo señaló tiene los comandos, pero no me los acepta, probablemente ocupe el control original, pero aquí este, yo tengo, o estudié, me vacía lo que es el estudio de como abrirla, una pantalla de lo más genérico que se puede, si se puede, la ventaja es que ya se puede, aquí les voy a comentar, esta pantalla va a abrir con modo de menú, y vamos a ponerle 4 ceros, 1, 2, 3, 4, como ven, ahí aparece lo que es el menú de servicio, ahí aparece, es mucha ventaja, que nos aparezca el menú de servicio, en una pantalla de las más genéricas que hay, ya cuando tenga instalado lo que es el, el menú de servicio de modo de fábrica, ahí vamos a, a panel setting, vamos a entrar ahí en la primera opción, ahí ya me aparece el, el modo de imagen, bueno, aquí lo que vamos a hacer es, vámonos lo que es a, no vamos a entrar a otra opción, porque si no la, la seguimos descontidurando más, aquí lo que vamos a hacer, es decirnos al mirror, lo que es espejo, como ven la opción que yo le pongo, y como ven, ya aparece apagado, tal vez la pantalla se haya descontidurado, por ese, por ese apagado, verdad, si se me hace raro, que una pantalla se descontidurue, nada más porque se, entonces, este, como ven, ahí lo que se ve a espejo, aquí lo vamos a encender, como ven, ahí la pantalla ya se pone invertida a su modo, para guardar lo que son los datos, pues yo creo que, que aquí hay mucha gente que trata de hacer otra configuración, aquí nada más lo que vamos a hacer, es apagar, el verdadero experto en color, marcado libre, y prender, digo ya, al encender la pantalla ya aparece a, a su modo, eh, real, configurado, como ven, ahí aparece ya, de lo que es el modo de imagen normal, como ven, ahí va a estar, hay veces que, que batallamos, hay gente que batalla, porque no tiene, o sea, hay veces que no vamos con la pinta de los códigos, de lo que es el control, bueno, pero, si, yo les recomiendo que, otra vez, eh, se puede conseguir, un control universal, y ponerle cuatro ceros, y hacer la inversión de imagen, así, así como viene, este, como viene ya explicado, me viene olvidado, ¿no ven? Ahí quedó ya la, la pantalla, a su modo original, Saludos amigos, hasta luego.